Gracias. 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 Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Josie. Hola. Walter, ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya almorzaron? Bien, ya. Galán, lo que dichoso lo que ya almorzaron. Muy bien, vamos a veamos cuantos estamos ya conectados. Ya hay ocho. Muy bien, ya les había avisado por ahí que ya ya habíamos iniciado. Bueno, voy a cargar mi presentación y ustedes me confirman si la ven. y se ve. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase del día de ayer recordando que estuvimos viendo lo que era validación de datos, ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Eso es lo que estuvimos viendo nosotros el día, el día de ayer y estábamos hablando de cómo hacer o las formas en que Excel nos permite a nosotros restringir o de cierta manera controlar, ¿Verdad? ¿Qué tipo de información nosotros vamos a permitir que sea ingresada a la hoja de cálculo? Vamos a ver, ¿Quién se recuerda el ejemplo que les pedí, les daba yo ayer donde los involucraba a todos ustedes? ¿Quién me, quién se recuerda del ejemplo? Veamos Vamos a ver ¿Cuál era el ejemplo que tomaba yo el día de ayer donde los involucraba a todos ustedes? Fue el de las notas y el la última columna poner el sea regular, bueno, muy bueno Ah, sí, ese era el caso práctico yo me refiero al caso hipotético que hacíamos o que yo les hacía ver a ustedes, ¿Verdad? Sobre sobre un área específica a ver si alguien se recuerda bien bien del ejemplo que yo decía que yo era una figura y ustedes eran otra figura eran otras figuras Leili, ¿No se acuerda? ¿Perdón? Para nada me acuerdo Para nada me acuerdo Ajá Carolina, Walter Quizás no fue en esta clase, profe Claro que sí, sí, ayer lo dije Ayer no vino Ayer no vino Ayer tuvo azueto, profe No, claro que sí tuvimos azueto pero solo después de la clase Estaba celebrando a saber qué pasó ahí Ah, nada celebrando dicen No, tampoco No, se recuerdan yo les mencionaba sobre el caso hipotético donde yo era como el el coordinador de una materia universitaria o qué sé yo ¿Verdad? Y ustedes eran docentes Entonces yo les daba a ustedes una planilla Imagínense que se la daba sin sin validación, por ejemplo Entonces bien ustedes podrían poner un 10 o un 100 ¿Sí? Como somos seres humanos pues entonces podemos equivocarnos y todo eso nosotros no estamos exentos no somos como una inteligencia artificial que de cierta manera las inteligencias artificiales también tienen su margen de error pero como les vuelvo a repetir o sea imagínense que yo fuera el coordinador de una materia de universitaria y ustedes son mis tutores o mis docentes ¿Verdad? De planta y yo les digo vaya aquí está el formato de notas señores aquí empiecen a evaluar a los estudiantes y necesito el colector lleno ¿Verdad? Entonces imagínense que entre nota y nota que usted tiene que ingresar por error humano usted puede cometer algún error y colocar una nota que no es o una nota fuera del del rango de notas que son permitidas de acuerdo a nuestro ¿Qué? a nuestra norma de calificación aquí en el país ¿Sí? A eso me refiero en todo caso entonces yo les ponía ese ejemplo imagínense que yo se los doy sin validar y ahora imagínense cómo sería el caso ahora con lo que vimos el día de ayer con lo de la validación y si fue en esta clase no me digan que no que no se acuerdan es otra cosa ya ven ya ven Walter y Lady ni se acordaban ya ven hoy sí ya se acordaban ¿Sí? Entonces este básicamente a eso a lo que vamos referido entonces hoy vamos a continuar con el planteamiento de cómo hacer esas restricciones pero hoy vamos a ver cómo le vamos a avisar a nuestros usuarios cuáles son las celdas que son validadas cuáles no ¿Sí? Le vamos a la vamos a personalizar un poco más colocando un mensaje de bienvenida o de o de un mensaje de entrada como le vamos a llamar y también ay Carolina ay Carolina solo me estaban probando el hecho de que haya sido el día del del maestro digo del maestro ayer no quiere decir que que no fuimos de rumba ¿verdad? Pero no para mi cumpleaños sí ahí lo veo allá en San Salvador oye para los que son de ciber espero mi pedacito de pastel pues sí que les decía ah bueno empecemos con la clase y no me van a regañar a mí porque no estoy dando clase bueno ustedes ya saben nuestra agenda a ver del tema el objetivo el desarrollo del contenido demostración consultas y cierre recordemos que el tema de hoy es lista de validación dos o validación de datos dos ¿ok? y el objetivo es muy íntimo muy sencillo conocer acerca de la herramienta de validación de datos y su aplicación en listas y fechas ayer vimos un poquito de las listas ¿verdad? y hoy vamos a trabajar un poquito con fechas ¿verdad? pero vamos a tratar de manejar un ejercicio con la mayoría de opciones que podamos tener bueno cuando dijimos que creamos validación de datos recordemos algunos de los grupos que que tienen ciertas características similares por ejemplo número entero número decimal fecha hora y longitud de texto tienden a tener algunos criterios similares ¿cuáles son esos criterios? bueno el que tengamos estas opciones ¿ven el cuadro en rojo? ¿sí? ese cuadro en rojo indica las opciones de datos que tenemos si es entre o no está entre si es igual a o si no es igual a si es mayor o menor que si es mayor o igual o menor o igual que ¿sí? entonces ahí es donde nosotros distribuimos y generamos la condición ¿sí? que si se cumple la condición bueno entonces vamos a tener o perdón no vamos a tener ningún problema ¿verdad? con respecto a los valores máximos o mínimos que nosotros le vamos a colocar a dicha a dicha celda bueno a dicho a dicho patrón de información perdón en la configuración de la validación no en la celda bueno pero al final sí porque esto nos va a restringir si nosotros por ejemplo le decimos número entero fíjense bien póngame aquí atención en esto imagínense que yo vengo y le digo vaya miren vamos a poner número entero entre ¿entre quién? entre el máximo y el mínimo entre 10 como mínimo y 100 veamos ¿qué valores son permitidos Carolina? veamos entre 10 y 100 déme un número 25 25 correcto ahora le pregunto yo a Leili que te dijo que no leili el 10 lo podré escribir o no lo podré escribir en una regla de este tipo porque es desde 10 ¿verdad? entonces sí podemos poner una cantidad que sea 10 y Mariel y si escribo 100 ¿me lo aceptará la selva? sí sí también va incluido exacto muy bien correcto ahora ¿qué pasaría si en el número aquí escogemos número entero y le decimos el siguiente no está entre y le doy estos mismos valores pregunta ¿cuál sería el número uno de los números que podrías podría introducir a esa selva? el 9 ah muy bien ¿por qué el 9? porque está fuera del rango que es de entre 10 y 100 y si pongo 99 Jonathan ¿me lo permitiría la selva? veamos Jonathan ¿se encuentra conectado? hola perdón perdón que me me llamaron dígame ¿y qué pasaría si yo pusiera 99 cuando tengo un número entero en permitir y le he dado no está entre 10 y 100 ¿qué pasaría si yo escribo 99? ¿me lo aceptaría la selva sí o no? no le daría correcto ¿verdad? excelente Jonathan gracias muy bien y entonces si ponemos igual a y yo pongo 75 y escribo 95 ¿me lo aceptará o no? Iris si digo que es el número entero es igual a 75 y yo le pongo 95 ¿me lo aceptará la selva? ¿sí o no? no puede ser no porque no es igual ¿verdad? y si le digo por ejemplo me voy al siguiente no es igual a y pongo 75 y ahora pongo 95 ¿yo sí? la selva ¿me permitirá introducir ese valor? ¿sí o no? perdón dijo entre 75 no es igual a 75 o 95 dijo no no es igual a 75 dije que es la configuración que le puse y dijito 95 ¿me va a permitir ingresar ese valor? ¿sí o no? sí se lo permitiría ok porque solamente si escribo 75 no me va a permitir ¿verdad? estamos ¿se va entendiendo esto? mayor que menor que mayor o igual que menor o igual que entonces comprendido eso podemos seguir ¿verdad? viendo toda la información que tenemos en la presentación vean aquí tenemos número entero entre entre 50 y 100 ¿qué valores están permitidos? todos aquellos que podamos escribir entre 50 y entre y entre 100 permítame un momento por favor ¿verdad? ok muy bien entonces todos aquellos valores que están entre 50 y 100 son permitidos ¿verdad? basado en esta en esta distribución que tenemos nosotros en este momento ¿sí? preguntas hasta acá se ha comprendido más que todo esta parte que es importante que nosotros la manejemos miren ¿sí? lo de datos ¿sí? ¿se entiende? ¿se ha comprendido? ¿qué ¿qué piensan ustedes? cuando usted dice entero si yo pongo 10.7 no ¿verdad? ajá ya sería decimal exacto entonces aquí cambiamos permitir cambiamos por decimal ¿sí? estamos ahí hay que tener mucho cuidado dependiendo del tipo de datos que nosotros esperamos que la gente introduzca si nosotros estamos trabajando con notas estamos esperando que coloquen valores decimales ¿sí o no? porque un alumno o bien se sacó 7 o bien se sacó 7.05 o 7.10 o 7.85 etcétera ¿sí? estamos muy bien tenemos por acá el de fecha miren acá tenemos en datos otro elemento mayor que este lo hicimos el día de ayer si se recuerdan en donde colocábamos como término de permisión fecha y le poníamos mayor que y dábamos una fecha inicial y todas las fechas superiores a esa son permitidas inclusive hasta las futuras y todas las fechas inferiores a ella no eran permitidas ¿sí? y aquí está lo de la lista de validación ¿se recuerdan ayer que hice un par de listas vaya a Yossi cuando ella trabaje ella tiene que separar los elementos de la lista por coma ¿sí? mientras que los demás espero yo que así sea lo tengan que separar con punto y coma ¿sí? estamos porque este separador de punto y coma y coma depende de la configuración de su computadora a nivel de región es decir cuando usted se la configuraron o usted la compró ¿verdad? tenía que venir con una configuración en teoría región Centroamérica El Salvador pero es posible que haya quedado con región europea ¿verdad? con X o Y lugar y por ende a usted le aparece con coma ¿ok? Igual va a pasar con las funciones Yossi cuando yo estemos trabajando con funciones los argumentos se separan para mí con punto y coma entonces usted los tiene que separar con coma ¿quién más tiene esa misma situación? ¿Jamie? ¿No? Sí usted también tiene ese detalle de separación con coma o con punto y coma con coma ok muy bien ¿alguien más? gracias Jamie el mío es con punto y coma también el suyo es con punto y coma ok ahí estamos bien ¿sí? entonces esas son algunas de las consideraciones que debemos de tener cuando estamos trabajando ¿verdad? con esto de la validación de datos ahora vamos con la personalización esto se pone un poco más bonito en ese sentido sucede de que nosotros cuando validamos un grupo de celdas podemos personalizar ya sea con un mensaje de entrada que es lo primero que va a ver el usuario cuando de clic en la celda que está validada ¿verdad? o también podemos personalizar el mensaje de error cuando alguien introduzca un dato equivocado entonces nosotros lo podemos configurar ¿sí? veamos vamos a irnos primero al mensaje de error que es donde hay un poquito de una situación algo que tenemos que considerar primero ¿sí? cuando nosotros configuramos el mensaje de error nos vamos a la ficha mensaje de error y nos nos aparece con este chequecito indicándonos si nosotros queremos mostrar un mensaje de error si se introducen datos no válidos ¿sí? estamos entonces casi por lo regular siempre lo va lo va a tener checado porque obviamente necesitamos que si alguien mete un valor equivocado que le diga al usuario ¿estamos? entonces mostrar este mensaje de alerta si el usuario introduce datos no válidos ¿qué es lo que vemos acá? la primera parte quiero explicarla rápidamente esta que está acá miren ¿vean? ¿sí? esa primera parte es el estilo de la ventana ¿qué tipo de ícono va a presentar? por ejemplo ahorita tiene el de detener es una X de color rojo miren el de advertencia es un triángulo con un signo de admiración cerrado ¿sí? y el de información no me recuerdo creo que es un círculo también azul pero con una Y ¿sí? algo así no me recuerdo bien ya lo vamos a ver ¿sí? entonces pero hay tenemos que diferenciar la prioridad de cada uno de estos tres tipos de mensaje ¿ok? vamos a empezar con el de información el de información lo que hace es solamente decirle a usted miren aquí tiene un error se los digo así en palabras entendibles del salvadoreño cuando usted le pone información es solamente informarme ah tengo un error pero la celda acepta el valor erróneo que usted coloque se comprende esto o sea le avisa a usted mire Roxana el dato que usted está ingresando no es el que se está solicitando pero de cierta manera le dice ¿quiere dejarlo? ¿quiere ingresarlo? ¿sí o no? ¿verdad? si usted le da que sí el error se omite pero obviamente el resultado no va a ser el que usted esperaba si tenemos celdas dependientes de esa celda que usted está llenando se recuerdan ayer ¿verdad? con las notas si poníamos un texto donde debería de ir un número ¿qué pasaba con el resultado? ¿me daba? ¿qué nos daba? ¿qué nos daba? un error y no dejaba ubicarle nada exacto no nos no aparecía el dato tal cual como lo esperábamos vamos con el de advertencia ¿sí? este se pone un poco bueno aquí el de advertencia le dice a usted mire el dato es erróneo si usted sigue usted no va a obtener el valor que corresponde pero también tiene otra otra situación que permite que usted lo agregue aunque sepa que está malo entonces prácticamente la de información y la de advertencia vienen siendo lo mismo permiten ingresar un dato que no es válido en un lugar donde se está pidiendo un tipo de de dato específico y el que vamos a usar nosotros es el de detener el de detener le dice momento el dato que usted está ingresando a la celda no es válido así que ponga otro pócanse ¿sí? y así es como sucede con estos tres tipos de mensaje de error mire ¿sí? ahora el título es el que va a aparecer en la ventanita del error arribita en la parte de arriba y el mensaje de error obviamente va a ser lo que usted va a digitar y que va a aparecer en la ventana arriba de los botones ¿sí? quiero ver si tenemos tengo uno atrás no, no tengo ninguno atrás este miren algo así donde dice mi propio título es esto que aparece acá voy a borrar esto permítame lo mismo sucede con el de este el de error miren aquí se escogió el de información ese es el ícono que aparece acá miren mi propio título ¿qué es? es el título que aparece en la barrita y este mensaje que aparece acá es el mensaje que aparece acá miren y en base al estilo que usted seleccionó aparece aceptar cancelar y ayuda miren ¿sí? ok entonces lo que usted selecciona acá en estilo es el ícono repitiendo lo que usted pone acá en título va a aparecer acá en lo que es la ventana en la parte superior lo que pone en mensaje de error es lo que va a aparecer aquí en el arriba de los botones y por el estilo de 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 ventana que seleccionó van a aparecer aceptar cancelar y ayuda para los otros también tiene hay diferencias sí y cómo eliminar la validación con esto termino miren cómo eliminamos una validación de datos para eliminar el criterio de validación de datos aplicado a una celda o a un rango deberemos seleccionar dichas celdas abrir el cuadro de diálogo y darle donde dice validación de datos y borrar perdón y pulsar el botón borrar que sería este miren sí si usted ya no quiere la validación solamente necesita darle clic ahí pero obviamente tiene que seleccionar las celdas que tienen validación si no no le va a servir de nada ok preguntas hasta acá sí aquí está el botón miren preguntas alguna duda ya vamos a tener que pasar a la demostración para que ustedes me pongamos esto en práctica ¿verdad? muy bien me voy a compartir este archivo un momento Para que digan que no les toca escribir todos los nombres y los apellidos. Descárguenlo y me avisen cuando ya lo tengan, por favor. Gracias, Walter. Gracias, Walter. ok muy bien fíjense bien tenemos acá dos meses lo he hecho de dos meses pero igual ustedes lo pueden hacer de más no hay problema tenemos salario departamento y nivel y usted me va a decir profe y ahí como vamos a hacer verdad muy sencillo yo creo que ya vieron la página y por debajo aparece esto verdad que si ya vieron Leili ya lo vio no ah ok yo si si ok muy bien y es lo que tenemos en la parte inferior bueno tenemos en la parte inferior lo que es los departamentos y los niveles ok entonces con ellos nosotros podemos hacer listas de validación pero las vamos a hacer con personalización esto que vamos a hacer ahorita es la tarea así que ponganme mucha mucha atención ok si este esta hoja la deben de copiar por completo a su hoja de trabajo ok a donde tienen todos los ejercicios que hemos realizado esta semana si alguien no tiene el enlace para el drive me avisan para poderse los volver a compartir verdad para que puedan subir el documento de esta semana recordarles que hoy tienen que tener finalizados los laboratorios de esta semana ok por favor porque se van a ir a fin de semana y después no se van a acordar y yo ahí voy a estar en el grupo mire mía fulanita mire don fulanito verdad así que terminen los laboratorios hoy y verifiquen que queden con el 80% de nota o superior por favor se los agradeceré mucho ok entonces muy bien vamos a generar código los códigos de esto a través de una forma de una función esta función la vamos a ver más adelante pero si gustan háganla conmigo para que la puedan hacer ustedes estamos porque ya porque con ustedes ya ah no con ustedes ya vimos la función izquierda verdad si izquierda derecha concatenar con otro grupo ajá sí con otro grupo vaya para Walter vamos a iniciar con colocando la palabra fíjense bien una palabrita que se llama minús sí ¿por qué? porque yo porque si ustedes se fijan las letras de las de los nombres de los eh nombres y apellidos están con la letra inicial mayúscula entonces yo voy a necesitar formar patrones sí muy bien entonces vamos a ahora a abrir concatenar miren concatenar miren ya llevo dos funciones abiertas ¿a quién vamos a concatenar? a una tercera función miren izquierda miren ¿quién es esa ese concatenar es el nombre? ah no perdón vamos a tomar el apellido primero sí ok y de izquierda vamos a tomar la primera letra miren sí ok cierro paréntesis ahora le pongo punto y coma porque estoy concatenando y ahora voy a tomar voy a volver a poner izquierda y voy a tomar de nombres las primeras dos letras miren si yo cierro esto y hace bien me va a dar esto como respuesta miren ¿por qué me da run Jonathan? a ver ¿por qué me da run de respuesta esta función? miren y me lo da en minúscula si la primera era la letra inicial del apellido uno o sea la i no ¿verdad? y las primeras dos letras del nombre miren por eso me pone run ¿se comprende ahí? ok vamos a seguir aquí con el patrón porque me hace falta algo vamos a ingresar vamos a borrar la de minús y vamos y vamos a entrar a la de concatenar ahí pongo punto y coma miren ahora voy a agregar un guión ¿cómo voy a agregar el guión? comillas guión comillas y otra punto y coma miren ¿sí? y lo último un número ¿sí? como son pocos empleados ahorita todavía sabemos que vamos a llegar hasta ¿qué? hasta cien hasta sí hasta cien entonces vamos a poner aleatorio aleatorio entre entre cien punto y coma y novecientos noventa y nueve y cerramos paréntesis miren y ahora si cierro el concatenar y cierro el minús y miren lo que va a suceder ¿sí? ¿creen que se vería mejor mayúscula que minúscula? ¿qué dicen ustedes? sí ¿verdad? vamos entonces a la función y vamos a cambiar minús por ¿por qué? por machus miren miren y ahora si se mira bien miren y ahora si arrastro esto ¿sí? ¿qué va a pasar con las demás? miren y ya tengo los códigos de mis empleados ¿alguna pregunta con cómo se hizo esta? le voy a dar el código miren se los voy a mandar ahí al chat no se los voy a escribir porque no no vale hay que escribirlo yo así se quedó así pensando es que esa siempre me cuesta ah porque usted lo tiene en inglés eso en parte y también cuando es muy larga y comas y todo siempre me ha costado hacer fórmulas así pero tengo que aprender sí hay que quiero ver pero en inglés sí no sé cómo será pero creo que ya lo fui encontrando voy a ir probando pero si no le sale no se preocupe que yo entiendo gracias concatenar veamos ah permítame que no tengo el concatenar concatenar ay cómo sé a mí me salió concatenate y minúscula creo que es lower no estoy segura ajá lower y upper upper es para para mayúscula lower es para minúscula minúscula quiero ver cuál era el otro el de aleatorio entra se acuerda cuál es es rant between ajá hay señores hay señores tenemos que tomar un curso de excel técnico en inglés en inglés sabio bye 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 y recordemos que hay que fijar esos valores para que no nos vuelva a no se vuelvan a cambiar miren lo vamos a seleccionar clic derecho copiar y encima nuevamente clic derecho pero ya no le van a dar el pegar de aquí sino que se van a venir a pegado especial miren en valores el primerito y vean que ahora cuando ustedes entren ya no van a ver la la fórmula o la función sino que solamente es muy texto miren en eso voy a ir colocando algunos sueldos acá sí también vamos a hacer la venta de enero y febrero y los espero ahí y me avisan si pueden me van enviando ahí alguna captura del avance como lo llevan ok por ahí ya ese fue el mío ya les iba a decir alguien ya lo mandó veamos Josie no solo es run between bórrele el punto between ok veamos Jonathan ahí estamos uy que bajito le puso el sueldo usted en la venta perdón pero está bien aquí lo que nos interesa es qué pasó ahí Jamie sí está bien su imagen está bien pero Jamie usted no me dijo que usted es con la separación es con coma pues y aquí puso punto y coma entonces en todo es coma sí aquí mire ve acá donde usted ha puesto por ejemplo de dos punto y coma uno ahí es coma revisa y me confirma vamos a ver Juan qué pasó mire pero es que sin catenar no existe Juan sin catenar sí correcto no sé por qué me da error dice Jamie veamos Josie este es el momento de los errores de dos lo mismo lo mismo Josie Josie perdón usted es con coma no con punto y coma o no ya le cambié coma de dos coma uno paréntesis y después vendría un punto y coma antes del left coma todo es coma sí todo es coma para usted es todo coma ahí está le salió sí solo que me da ran ran guión tres cincuenta sí no importa como el es aleatorio ah es cierto ahora para fijar eso mira recuerde lo selección lo arrastra va para que todos lo tengan luego lo selecciona mire clic derecho copy luego se viene la primera celda clic derecho pegado especial o special ah special paste y se viene a donde dice values paste y el primer comando que tiene una carpetita con unos números mira y le da clic siempre me da el error a ver mándame captura quiero ver perdón diga me salió pero pero cuando le di copy paste me cambió los números sí se los cambió por última vez pero si usted se pone en la primera celda donde está el el ran usted le da f2 ya no va a ver la fórmula ¿verdad que sí? ya no está ajá ya no está por eso se lo cambió como por decirlo así por última vez ya estamos todos ahí veamos Jamie pero el c2 dos un ahí ha puesto c2 punto y coma en el segundo izquierda Jamie ya lo vio hoy sí hoy sí excelente vamos entonces rápidamente con los dos elementos de departamento y nivel ¿sí? vamos a configurarlo yo voy a hacer el de departamento no mejor voy a hacer el de nivel el más el más eh digámoslo así corto y y ustedes hacen el de departamento fíjense bien lo que voy a hacer miren voy a seleccionar todas las celdas que corresponden a nivel miren ¿sí? ese es el primer paso siguiente paso me voy a ir a la ficha datos y en datos a validación miren ya estando ahí en validación le voy a dar clic a la ventanita ¿verdad? y le voy a dar cualquier valor y le voy a dar lista primero voy a ir por los datos ¿ok? miren le doy clic acá y se me minimizó la ventana no la vayan a perder de vista ¿ok? siempre siempre se nos escurre por ahí entonces voy a bajar miren y voy a seleccionar los tres niveles que tengo miren ¿sí? regreso a la ventanita y le doy nuevamente aquí clic miren ya hice la primera parte la de la configuración ahora voy con el mensaje de entrada miren si yo no le pongo mensaje de entrada entonces es como como que no va no va a afectar pero si se lo vamos a poner aquí donde dice título le vamos a poner seleccione el nivel miren ¿sí? y como mensaje de entrada le vamos a poner haga clic en el nivel correspondiente al que pertenece el empleado pleca A miren hay que ser inclusivo ¿ok? lo dejo unos segundos para que ustedes lo apunten o tomen nota ¿sí? y después vamos a ver dónde es que sale esto ya van a ver ¿ok? seleccione el nivel dice ahí ¿ya lo escribieron? me avisan a ver el mensaje deberá decir haga clic en el nivel correspondiente al que pertenece el empleado o empleada miren ¿escuchan? hola sí listo ok muy bien ya configuramos el mensaje de entrada miren ahora me voy a mover al mensaje de error ¿sí? y yo no le voy a cambiar esta opción de alto a advertencia de información lo voy a dejar en alto y le voy a poner el siguiente mensaje miren grave error esto lo escribí bien ¿sí o no? con V o es con V así está bien ¿sí? ¿está bien así? vale grave error le vamos a poner el dato ingresado no corresponde a los datos a los datos disponibles le vamos a poner disponible miren y punto ¿lo están escribiendo? lo repito grave error en el ícono de estilo alto en mensaje de error dice el dato ingresado no corresponde a los datos disponibles miren es decir que alguien ponga digitar algo y por ende no puede no corresponde a los que nosotros le hemos proporcionado por la lista ¿sí? ¿ya estamos listos ahí? me avisan a ver a ver a ver a ver a ver a ver Gracias. ¿Y qué va a pasar cuando yo le dé clic en aceptar a esto? Miren. ¿Ya copiaron el texto o todavía no? Ya. Ok. Vean lo que sucede cuando yo le doy clic en aceptar. Miren. ¿Qué pasó? Fuera de las celdas que yo acabo de modificar no aparece nada. ¿Pero qué tal cuando yo le doy clic aquí en nivel? ¿Ya vieron lo que apareció? Eso que aparece ahí es el mensaje de. ¿Cuál es el tipo de mensaje este? ¿Quién se acuerda? ¿De error? No. ¿Es el primero? De advertencia. El de entrada. Volvemos aquí, miren. ¿Qué es este? ¿Ven? O sea, cuando le damos clic a la celda, el mensajito o tecla o texto que aparezca, cuando nosotros le damos clic a alguna celda, ese es el mensaje de entrada. ¿Ven? 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 Y si yo escribo aquí nivel 90, por ejemplo, vean este grave error, dice, miren, ya vieron, grave error. El dato ingresado no corresponde a los datos disponibles, ¿Ven? Entonces, le damos reintentar y aquí, ¿Ven? Y tenemos que seleccionar lo de la lista, ¿Ven? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ya les apareció a ustedes? Ahora ustedes hagan este, miren. El de departamento, usando estos elementos de departamento que están aquí, miren. Acuérdense que lo tienen que hacer en formato de lista. Háganlo, por favor. Y esa sería toda la tarea que tienen que entregar este día. Vaya, en el caso de que poner en los mensajes de advertencia, o de error, y de, y de, ¿Cómo se llama? De, el de error y el de información, o el de entrada, perdón. Pues va a depender de qué es lo que ustedes quieren expresar. Por ejemplo, aquí en el de departamento. Lo voy a hacer ahorita y se los enseño, permítanme. Sí. 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 Ah, muy bien. Seleccione un departamento, por favor, por favor usar un departamento de escrito, dice Walter. Muy bien. Sí. 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 Muy bien. En el mensaje de error va a ser alto, gravísimo, error, error grave. Vamos a poner. No ha seleccionado un departamento de la lista. Sí. Sí. Y vamos a seleccionar lista y origen. Y nos vamos a ir a seleccionar la lista completa de los departamentos. Vaya, miren cómo me quedó a mí. ¿Sí? Sí. ¿Vean? ¿Hola? Ah, no, no, no. Yo la había quitado un momento. Sí. Miren. Seleccione un departamento válido. Uy, ahí me faltó una tilde, pero bueno. Miren, si yo pongo Santa Ana, ¿Qué me da como error? Grave error. No ha seleccionado un departamento de la lista. Entonces le voy a dar cancelar y le voy a, ah, no, hombre, si no era un departamento del país, si no tiene departamento de trabajo, gerencia legal, ¿Vean? Bien. ¿Sí? Y ahí ustedes terminan de llenar, de llenar toda la, eh, la, la tabla, ¿Verdad? Con los valores que corresponde, ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí ponemos los niveles, los departamentos como, como queramos. Ya probé, por ejemplo, ponerse a Miguel y me sale, acá va, me lo, me sale el mensaje. Correcto. Sí, es que lo llenamos con, ah, ok. Sí, ahí no hay ningún problema, cada quien lo llena como, como mejor le parezca, ¿Verdad? Con los departamentos que tienen ahí a la mano. Y esta sería la clase del día de hoy, así que no sé qué les ha parecido, ¿Verdad? Ya podemos nosotros hacer, eh, vamos a personalizar lo que son nuestras, eh, nuestros archivos de Excel y podremos nosotros compartirlos y podemos restringir y decirle a la gente, mire, esto es lo que tiene que escribir, no voy a escribir otra cosa, ¿Verdad? ¿Estamos? Muy bien, les voy a tomar la captura de la asistencia, por favor, eh, para los que lograron, eh, veamos, Leili. Ahí estamos, excelente, mercadeo, nivel C, eh, administrativo, nivel C, Excel, excelente, ¿Verdad? Ahí después eso se puede arreglar, eh, hay que hacerlo en base a cada departamento y a cada nivel, el nivel A, todos los departamentos que tienen, el nivel B, todos sus departamentos y así sucesivamente, ¿Verdad? Bien, les voy a tomar captura de asistencia, sonrían, por favor. Uno, dos, y tres. Muy bien, ya les voy a mandar la asistencia del día de hoy, eh, virtual, así que recuerden, tienen quince minutos para dejarla en, en el, en lo que es en el WhatsApp, por favor, no manden captura porque no es por mí, es porque también, acuérdense que muchas capturas hacen que, eh, se llene demasiado rápido nuestra memoria de la teléfono, así que, no solamente por mí, ¿Verdad? Así que, por ahí está ya la asistencia, así que los dejo y pasen feliz tarde, bendiciones para todo y buen provecho para los que nos han embolsado. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, adiós, perdón. Buenas noches. Estás demasiado concentrada. Sí. Buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.